Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os hablo de biografías, autobiografías, biografías noveladas, ensayos autobiográficos y todas esas cosas. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vengo a hablaros de biografías, autobiografías, ensayos autobiográficos, biografías noveladas, un poco todo ese mundo de las biografías. A ver, es un género en sí, no se puede recomendar, a ver, sí que puedo recomendaros biografías, pero es verdad que claro, yo os puedo recomendar una biografía, una autobiografía de un personaje que a mí me guste, pero a vosotros a lo mejor ese personaje os lo repampinfla directamente. Entonces claro, la primera premisa de este vídeo es buscar a un personaje que os interese, pero bueno, eso es evidente. Yo no soy muy fan de las biografías, en general yo no soy muy fan de la no ficción. Leo normalmente, leo algunas cosillas de no ficción, el año pasado por ejemplo leí mucha no ficción, pero no soy muy fan de la no ficción y las biografías me cuestan mucho trabajo, mucho trabajo. Aunque me interese el personaje, me cuesta mucho trabajo. Se me hacen densas, se me hacen pesadas, no sé si no he dado con la biografía ideal o es que no sé, no conecto yo muy bien con las biografías. Sin embargo, me gustan mucho las autobiografías, me encantan las autobiografías. Me gusta cuando un personaje cuenta su propia historia, porque normalmente se me hace menos denso que una biografía. El punto de vista propio que le aporta el autor o la autora a su historia, las anécdotas, lo personal, creo que es algo que diferencia mucho la biografía de la autobiografía y que para mí la hacen muchísimo, muchísimo más llevadera. Otra cosa que me gusta mucho son las biografías noveladas. Y este vídeo viene un poco a colación de la biografía que estoy leyendo de Marilyn Monroe, escrita por Joyce Carol. Es una biografía, es una biografía de Marilyn, pero es una biografía novelada. Al principio del libro, lo primero que aclara a la autora es que si alguien quiere una biografía que cuente hechos concretos, cronológicamente ordenados y perfectamente ordenados de la vida de Marilyn, quizás este libro no es el adecuado. Ella coge algunos momentos concretos de la vida de Marilyn para ir contando la historia o lo que a la autora considera que debe contar del personaje que nos está descubriendo y del personaje sobre el que está escribiendo. Por ejemplo, Marilyn pasó su infancia en muchas casas de acogidas, pero Joyce Carol coge una casa de acogida y centra toda la historia y los acontecimientos que más o menos se dieron lugar en esa época de la vida de Marilyn en una sola casa de acogida. Es un libro que ahora mismo no me he terminado, es un libro que me está gustando mucho, que desnuda al personaje completamente, que cuentan capítulos muy interesantes que yo no estaba muy familiarizada con la vida de Marilyn y que me han llamado muchísimo la atención y desde luego es un libro que recomiendo. Es un libro con sus mil páginas, es un libro al que hay que dedicarle tiempo, yo le estoy dedicando tiempo porque aparte es un libro que no entra solo, ojo, es un libro que no entra solo, hay que leer poco a poco porque aparte es un libro en algunos momentos muy difícil, pero que a mí me está gustando muchísimo. Otra biografía novelada que a mí me encanta es La perla de China, que está escrita por Ann Cheyming. ¿Por qué me encanta La perla de China? Porque es una biografía novelada de la escritora Pelle Sebach, que ya sabéis que es la gran señora de este canal, que es una autora que a mí me encanta y que tengo ahí una biografía de ella que no he sido capaz de leerme porque me aburro con la vida tan interesante que tuvo esta mujer. Esta biografía novelada de Ann Cheyming es preciosa, de nuevo la autora hace lo mismo que hace Joyce Carol con Meren y Monroe, coge capítulos concretos de la vida de Pelle Sebach, condensa anécdotas que tuvo con varias personas de la aldea, de su círculo, y las condensa todas en una sola persona, en una amiga, que está con ella durante todo el libro, y es un libro precioso, que si os interesa mínimamente la vida de la autora, que tuvo una vida maravillosa, interesantísima, os tiene que gustar. Y que si os interesa la china comunista y la entrada del comunismo en China, es un libro que seguro que os gusta. Yo hace tiempo que no lo recomiendo en el canal, pero de verdad es que merece muchísimo la pena, es preciosísimo, no es muy largo, se lee de un tirón y es una auténtica maravilla. Y lo tenéis en edición de bolsillo a 5 euros o a 6 euros, es que está baratísimo y de verdad merece muchísimo la pena, es precioso. Otra biografía novelada que a mí me encantó y que la he recomendado esta semana en Instagram es Todo ese fuego, de Ángel Escaso, que es un libro que yo leí por recomendación de Mikey y que es una biografía novelada de las hermanas Bronte y es Canela Fina, es una cosa preciosísima. Está escrito con un gusto, es que parece que la he escrito una de las hermanas Bronte, el lenguaje, casa muy bien con el lenguaje y con el estilo que hay en los libros de las Bronte. Y a mí hay algo que me gustó mucho de esta biografía y es que cuenta episodios o cómo vivieron las Bronte, la relación que tenían con su hermano, con un hermano que tenía, que era alcohólico, que era drogadito y que les dio muy mala vida. Es un libro escrito con un gusto maravilloso, es un libro, no es muy larguito, pero es precioso, además da mucha penita porque las Bronte tuvieron una vida horrible y muy muy mala y de verdad yo os lo recomiendo un montón, creo que merece muchísimo la pena, lo he recomendado varias veces aquí en el canal, pero hoy desde luego os lo traigo una vez más. Hablando un poco de autobiografías, que es algo que a mí me gusta mucho, os recomendaros Una mujer en Berlín. Una mujer en Berlín está publicado por Anagrama, es un libro que es anónimo, no se sabe quién es la autora del libro y cuenta sus experiencias en Berlín cuando llega el Ejército Rojo y cómo las mujeres tuvieron que sobrevivir al Ejército Rojo y a la Segunda Guerra Mundial. Es un libro escalofriante, es un libro duro, es un libro horrible, es un libro que no se te olvida. Lo que tuvieron que sufrir esas mujeres, las violaciones, cómo se escondían, cómo se hacían novias de los soldados del Ejército Rojo simplemente para que no las violaran, por supervivencia. Les daban asco, pero para que no las pegaran, no las maltrataran, no las violaran. Preferían hacerse amigas de los oficiales para poder comer, para estar seguras, para poder protegerse entre ellas. De verdad que es un libro fascinante, es un libro muy difícil de leer. Yo lo leí porque mi madre escuchó hablar de él en un programa de radio y me encantó, me gustó muchísimo y lo he recomendado ya en el canal alguna vez, pero hace mucho tiempo que no lo traigo y de verdad leerlo porque es una auténtica maravilla. Otras autobiografías que tengo para recomendaros, pues Cisnes salvajes, por ejemplo, también, si os gusta La China Comunista, este libro es imprescindible, de verdad, leedlo. Es la historia de la abuela, de la madre y de la hija. Ella sufrió el vendado de pie, sufrió las luchas feudales, la madre era miembro del Partido Comunista, vio la entrada del comunismo, la llegada del comunismo, la hija formó parte de la Guardia Roja. Es un libro que es verdad que es largo, que es verdad que es un tocho, pero no es abrumador en cuanto a datos. Si no estáis muy familiarizados con La China Comunista, no os va a costar trabajo meteros en la historia, coger el hilo, leerlo. De verdad, es un libro que, bueno, ahora unos cuantos años lo leyó Magrath, lo recomendó, tiene una reseña buenísima de este libro y muchísimos de nosotros y nosotras lo leímos a raíz de eso y es un libro genialísimo que yo he recomendado muchas veces en el canal y que es una auténtica maravilla. Y si voy a hablar de autobiografías, me vais a disculpar, pero tengo que recomendar a Mericard, otra vez. Pero es que es así. O sea, si de autobiografías vamos a hablar Mericard, sus memorias. Esta es La Flor, que es la segunda parte, la primera parte es El Club de los Mentirosos, la tercera parte es Iluminada. Os dejo en el like una reseña extensísima de estos libros que hice en el canal hace un tiempito, a finales del año pasado, sabéis que me fliparon, los tres se llevaron cinco estrellas. Es una autobiografía escrita con muchísimo humor, con muchísima gracia, con un lenguaje maravilloso, es divertida, es triste, es una montaña rusa de emociones. Estos tres libros son oro y si no lo habéis leído, corred a hacerlo. Podéis leerlos de formas independientes. Yo, sobre todo los tres, os recomiendo El Club de los Mentirosos. Creo que a lo mejor es el más duro porque ellas son niñas, ella y su hermana son niñas y se tuvieron que enfrentar unas cosas muy, muy, muy difíciles, pero verdaderamente, verdaderamente os lo recomiendo muchísimo porque, ya lo he dicho mil veces, es que siempre que tengo la oportunidad os recomiendo American, porque merece mucho la pena leerla. Otro libro que tengo también para recomendaros en plan autobiográfico, El recuerdo de un sueño, de Amy Tang. Este libro, yo lo he ido leyendo a poquitos, lo he cogido, lo he soltado y es un poco... Los recuerdos de la vida de Amy Tang. Es un libro sobre escritura, sobre el proceso de escritura, habla un poco de su infancia, de sus padres. Es un libro, si os gusta la autora, creo que es un libro muy interesante. A mí se me hizo un poquito pesado en algunos momentos, por eso os digo que lo he cogido y lo he soltado varias veces. Pero es un libro también precioso y ya os digo, si os gusta la obra de la autora, es un complemento ideal, que creo que también eso es algo que hay que buscar cuando leemos una autobiografía, cuando leemos una biografía. Muchas veces lees la obra de un autor, lees la obra de una autora y te entran ganas de saber un poco más de él o de ella, de saber qué le inspiró, de saber cómo era su vida, de saber qué le llevó a escribir. Y ese libro habla muy bien de cómo Amy Tang empezó a escribir, cuál es su proceso de escritura y es un libro, la verdad, es que muy bonito. Otra opción, si no os van mucho las biografías, las autobiografías, pues son los libros que nos cuentan biografías así en pequeñas dosis y en pequeñas píldoras. Por ejemplo, los libros de Cristina Morato. Por aquí yo tengo Damas de Oriente, que esto habla de mujeres que en el siglo XIX se lanzaron a viajar por Oriente, cuando las mujeres no hacían otra cosa más que estar en casa y aquello estaba muy mal visto. Es un libro interesantísimo, tiene historias con bastante detalle, o sea, cuenta historia de varias mujeres con bastante detalle, no muy extensamente, porque el libro no es muy gordo, pero sí que habla un poco de la vida de estas mujeres, anécdotas que les pasaron, por qué se embarcaron en esos viajes y creo que los libros de Cristina Morato son muy buena opción. Luego tenéis otro que a mí me encanta, que es Diva Rebeldes, que ahí habla de Eva Perón, de Coco Chanel, de algunas actrices de Hollywood y es también un libro interesantísimo. Creo que también habla de la vida de Abba Gatner, me parece, y es un libro también súper interesante y muy entretenido y sin ser biografías exhaustiva, da unas pildoritas, cuentan unas partes importantes de su historia y te quedas con un buen sabor de boca y pueden ser el inicio para leer o para descubrir algún personaje en concreto que habéis descubierto con estas pequeñas biografías. Otra cosa que me encanta, que se aleja un poco, bueno, se aleja un poco, no, está más o menos en la misma línea, son los libros autobiográficos o parcialmente autobiográficos. No os voy a decir que leáis Suaves la noche, de Fitzgerald, que es muy autobiográfico, porque ya lo he dicho muchas veces y lo he recomendado un millón de veces, pero sí que me gustaría recomendaros El legado, de Sybil Bedford. Es un libro parcialmente autobiográfico, hay mucha parte de la vida de la autora en este libro, pero es un libro que a mí me fascina, es un libro de personajes totalmente, es un libro precioso, que a mí me encanta. El otro día, no sé por qué, por WhatsApp, no sé por qué salió en una conversación de WhatsApp con Almudena, con Magrath, y estuvimos hablando de lo muchísimo que nos había gustado y que es un libro que me encanta, es tan chulo, no tiene una gran trama, pero luego es que es precioso. Y luego otro libro que es también parcialmente autobiográfico es La vida de las mujeres, de Alice Munro. Alice Munro es una de las joyas que he descubierto a lo largo de este año y ese libro es una maravilla, habla un poco de su infancia y su adolescencia en un pueblo de Canadá, de cómo era la relación con su madre y de verdad, qué bien escribe esa mujer, cómo te va llevando por la historia, cómo te va llevando por los escenarios, por los sucesos, y ya os digo, es parcialmente autobiográfico. ¿Qué me pasa con estos libros? Que lees en la sinopsis, que son parcialmente autobiográficos, y te da por investigar y tirar un poquito del hilo, e intentar desgranar qué parte de la historia es ficción y qué parte de la historia responde a la realidad de lo que fue la vida del autor o autora. Y eso es algo que también me gusta mucho. Para cerrar, me gustaría recomendaros tres biografías. No leo muchas biografías, ya os lo he dicho, pero bueno, creo que estas tres sí que os las tengo que recomendar. Una es una biografía en sí, es una biografía, es la biografía que leí de Zelda, escrita por Nancy Midford. Está descatalogada, algunas veces sale de segunda mano, quizás la podáis encontrar en Iberlibro, y os la menciono no solamente porque me encanta el personaje de Zelda y sabéis que para mí esta biografía fue todo un descubrimiento. Es porque tiene algo que me gusta mucho, y es que no es, es una biografía, es la historia de Zelda, contada por la escritora, pero incluye muchas partes del diario personal de Zelda, de las cartas de Zelda a Francis y de Francis a Zelda. Y eso hace que se aligere mucho la narración en algunos momentos. Es algo que me gusta mucho encontrarme cuando leo en una biografía, cuando el autor o la autora aporta esos fragmentos de cartas, de diarios. Eso es algo que me gusta mucho porque le da ese toque, ese toquecito personal, eso que decía de las autobiografías, ese toque personal, ese punto de vista del protagonista de la historia. Y bueno, es una biografía que me hizo llorar, me hizo reír, me lo hizo pasar fatal y es maravillosísima. Y luego dos biografías más que son novelas, verdaderamente son biografías noveladas, son por un lado la trilogía de Alejandro Magno de Valerio Máximo Manfredi, eso es Canela Fina, os guste o no os guste el personaje de Alejandro Magno, que no es un personaje histórico que a mí me encante, eso es una maravilla. Son tres pedazos de libros que no puedes dejar de leer. Es que Valerio Máximo Manfredi, y hablaremos algún día aquí en el canal de él, escribe el tío muy bien, escribe de maravilla, es que escribe muy bien. Y esta biografía es un ejemplo de ello, es una auténtica pasada ver desde su infancia, su adolescencia, cómo se convierte prácticamente en un dios, cómo era admirado, las batallas, de verdad, si os gusta la histórica y os gusta Alejandro Magno, esto lo tenéis que leer, y a Valerio Máximo Manfredi lo tenéis que leer, sí o sí. Y para cerrar, recomendaros también Los Borgia, de Mario Puzo, fue un libro que me encantó, que cuenta la historia del Papa Borgia y de sus hijos, nos va a trasladar al Renacimiento, y es también una biografía novelada de la familia y tiene mucho ritmo, es muy interesante, se lee muy rapidito, no es muy larga y entra muy bien si os queréis un poco, no solo meteros con el género de las biografías, sino meteros también con la histórica, creo que es muy buen libro de histórica, que si a lo mejor no os llama demasiado la época histórica, os tiene que llamar la familia, porque es la primera familia del mundo de la mafia, diría yo, es que esta familia no tiene desperdicio. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado las recomendaciones, son un montón, algunas las he mencionado muchas veces en el canal, se me han quedado algunas en el tintero, como Éramos unos niños, o La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, creo que son también libros ideales para empezar con las biografías, son cortitos, en el caso de Éramos unos niños, son unas memorias, en el caso de La ridícula idea de no volver a verte, en una especie de ensayo, Rosa Montero sigue un poco la vida de Marie Curie, desde el fallecimiento de Pierre Curie, y son dos libros que están muy bien también, si queréis iniciaros con las autobiografías y con las biografías. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, un besito y adiós.